Angelina Jolie y su encuentro con migrantes venezolanos en Lima La actriz llegó a Lima para conocer los casos de los venezolanos que han llegado al Perú huyendo de la crisis. En San Juan del Urigancho algunos de ellos le contaron sus historias. La actriz ganadora del Globo de Oro estuvo en el albergue Sin Fronteras, en San Juan del Urigancho, donde conversó con algunos de ellos para poder mostrar su caso al mundo. Yo lo que quiero es que la gente sepa que ustedes no se han ido de Venezuela porque querían conseguir un mejor trabajo, la situación es mucho más seria de lo que la gente cree. ¿Cómo puede ser una buena situación si dos millones y medio se han ido del país? Dice la actriz, una de las mujeres que habitan el albergue la interrumpe y le dice que el número es mayor, solo que no se reportan todas las cifras, luego le cuenta que ella se siente una privilegiada al conocer los casos de los otros venezolanos que viven en el refugio Sin Fronteras. Muchos aquí se vinieron a pie, muchos se vinieron caminando 17, 23 días, yo después de escuchar esas historias, creo que me vine como una reina. Me vine con dólares y en bus porque mi familia todavía podía. Al llegar aquí vi las historias de cada uno, acá hubo mucha gente con niños, que ponían palos para hacerles hamacas para dormir, muchas personas sin zapatos, sin ropa, con ronchas y llagas, continuó la mujer. Angelina Jolie, en su calidad de embajadora de buena voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estará tres días en el Perú, según información de la ONU. Se espera que en estos días se entreviste con representantes de entidades civiles que aportan ayuda a los inmigrantes y refugiados venezolanos. La visita se cumple en el marco de sus funciones como embajadora de buena voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Jolie estará en territorio peruano durante tres días. Con la ayuda de un traductor, la actriz dijo esta tarde del domingo que quiere que la gente sepa que ustedes no se han ido de Venezuela porque querían conseguir un mejor trabajo. En la agenda de Jolie están reuniones con representantes de entidades civiles y sociales que aportan a los inmigrantes y refugiados venezolanos. Jolie están reuniones con representantes de entidades civiles y refugiados venezolanos. Jolie están reuniones con representantes de entidades civiles y refugiados venezolanos.